¿Qué tal? Soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. La mañana de este lunes 19 de septiembre del 2022, en el patio central de la presidencia municipal, en unos instantes más comenzará el simulacro por terremoto, todo ello en memoria del fuerte movimiento telúrico que tuvo la Ciudad de México y en algunas otras ciudades, en el año de 1985, cada año a esta hora aproximadamente se realiza un simulacro que es incluso a nivel nacional, así que van a estar evacuando el edificio de la presidencia aquí en el corazón de Puerto Vallarta. Sonará la alarma, el altavoz y los coordinadores de sector, en este momento comenzarán a evacuar el edificio de la presidencia municipal. Repito, esto es un simulacro. Me voy a la parte externa del edificio de la presidencia hacia la plaza de armas, en donde se tiene el punto de reunión para la evacuación del edificio de la presidencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a Lupita Rodríguez por las indicaciones, no empujes, no grites, no corras. ¡Gracias! 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 En los instantes más van a dar los pormenores del tiempo y la cantidad de gente que sale en este simulacro, que repito, es en recuerdo a la memoria y las víctimas que fueron los que padecieron del fuerte terremoto ocurrido en la Ciudad de México en 1985 y que hasta ahora a nivel nacional pues se lleva a cabo este simulacro en todo el país. 4 minutos hace que. Para informarte que las alarmas ya sonaron, sonaron entre las 12.16 A esa hora sonó la alarma en el edificio de la presidencia municipal Me informan que el tiempo de evacuación al parecer fue de 4 minutos Gracias por ver el video Nada más denos unos minutos, están revisando todavía dentro Que no haya quedado gente en las oficinas o en los baños Y en un momento más vamos a poder otra vez ingresar de manera ordenada Si nos esperan por favor unos minutos para continuar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que entrar de manera ordenada Y pues muchísimas gracias a todos por su participación y su paciencia ¿Cuántos empleados son? Al final hubo una evacuación de... Hubo una evacuación de 229 personas 229 personas, 4 minutos 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 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 6 minutos 6 minutos 6 minutos 6 minutos